La Secretaría de Salud Municipal reporta un aumento en los casos de dengue en el corregimiento La Danta del Magdalena Medio Sonsoneño. La ubicación geográfica de esta parte del territorio municipal, el clima y las traiciones de los habitantes del corregimiento La Danta han hecho que este brote de dengue preocupe a las autoridades de salud. Para el mes de diciembre en el corregimiento La Danta tuvimos un brote de dengue, el dengue que es producido por un vector, un mosquito que en sus inicios de vida es como una lombricita, una larvita dentro de los reservorios de agua. Posteriormente esa larvita se convierte en zancudo, el zancudo pica y con esa picadura comienza la complicación del paciente con unos cuadros febriles severos, puede ser hasta un dengue hemorrágico que le puede llevar a la muerte al paciente que lo contraiga o lo tenga. Entonces, además del COVID, en Sonsone, en este territorio, en el Magdalena Medio, en el corregimiento La Danta, hemos venido presentando unos brotes considerables, muy considerables de dengue. Y la población a la cual ha venido siendo afectada ha sido población menor de 10 años. Entonces, es muy complejo el asunto, que de hecho nos ha preocupado y que tenemos que hacer acciones y establecer mecanismos para que esto no se propague. Para finales del mes de diciembre, en el barrio La Esperanza, el corregimiento La Danta, había cuatro casos de dengue entre sus habitantes. A principios de enero, ese brote comenzó a intensificarse más. Llegado el caso que para el mes de enero, a finales de enero, el mero enero, ya teníamos 17 casos de dengue. Gracias entonces a la gestión que tuvimos desde la Secretaría, con la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, en acompañamiento también con los técnicos de sanidad, logramos que la Gobernación de Antioquia nos apoyara con una larvatización y al mismo tiempo con una fumigación para el dengue. La larvatización consiste en también entrar casa a casa, llevar consigo unas pastillitas que se depositan en los reservorios de agua, en los tanques, que surte su efecto como desinfectante para el agua y al mismo tiempo para prevenir la larva o matar la larva que se puede convertir en el mosquito transmisor del dengue. Y también al mismo tiempo se realizó la fumigación. No tenemos casos que lamentar o fallecidos por causa del dengue, sin embargo sí tenemos que estar muy precavidos y tenerlo en el ojo de la lupa, porque un dengue hemorrágico puede llevar a la muerte. Gracias a la fumigación que se realizó en el corregimiento de la danta, por lo menos en ocho meses no se presentaron nuevos casos de esta enfermedad. Así lo manifestó el Secretario de Salud Municipal.